¿Qué tal? ¿Cómo están, señoras y señores? Imágenes del campo 7 de la ciudad deportiva. Joan Gamper, escenario de este encuentro de la jornada 20 en la división de Norjo Unil. El Barça, el líder del grupo tercero, con 46 ante el Huesca. Cayó en Badalona por un tanto a cero. Empató en Girona a dos y cayó ante el Sabadell por 0 a 1. Así pues, tras cuatro jornadas sin ganar la gran visita al Barça, que sale con este once, con Ander Astralaga en la portería. En la defensa, Joan Anaya, Arnau Casas, Martin Georgiev y Xavi Moreno. Con Toni Caravaca, Cristo y Unai en la sala de máquinas. Arriba, Dani Rodríguez, Hugo Alba, como nueve y Derek en el banquillo. Jagar González, nono, el portero suplente, Rubén Cantero, Biel Vicenç, Fariñas, Nilo Martí. Por parte de la dama, este es el once, Aljama, Manel, Robert, Cortés, Jan Yagir, jurado Pedro, Sando, Javi y Miguel en el banquillo. Paul Sanz, Pachón, Sergio, Luis Rivera. La dama a la derecha de las pantallas, totalmente rojo. El Barça a la izquierda, con su indumentaria habitual. Primera posesión para Ander. Ander arriba para Joan Anaya. Intenta irse el lateral. Va a caer en presencia de dos adversarios. Y de espalda Sergio García, el técnico de la dama, el que fuera jugador del Barça. Tanto en el fútbol base como en el primer equipo. Yagir a la derecha, encuentra a Pedro. Sigue Pedro, busca el pase interior. Ojo a la jugada de la Dan Peligro. La acción por el cantón, por el lado derecho. El tiro a portería fue de jurado. Ander, Astralaga. En la acción repetida. El tiro final. Mas de Derek, no puede irse del segundo. Recupera Unai. Unai por fía. Sigue Unai. Aparece Cortés. Que saca el peligro sin complicarse. Xavi Moreno. Esta es la acción de Unai. Quería meterse entre un montón. A correr, dice Xavi Moreno. Sigue Xavi Moreno. Se anima, busca el disparo porterío. A la izquierda de Alhama. El tiro de Xavi Moreno. No encontró los tres palos. El FC Barcelona se atrevió el lateral. Avanza. Dani Rodríguez. Lo intenta para el Barça. Ahí va Dani Rodríguez, valiente. Con el cuerpo Cortés. Y le indican falta y tarjeta. Creo que la tarjeta es para el lateral. En esta. La tarjeta para Aijan. Luego Cortés. Ante Manel. Sigue Derek. Encuentra Unai. Unai para Derek. Es bueno el pase. Puede rematar Derek. Remata Derek. Alhama. Evitando el gol del Barça. Buena combinación. Entre... Ahí. Ahí ven. El tuya mía a la pared. Y el remate final. Con la zurda. De Derek. Para Dani Rodríguez. Uno contra uno. Ahí va el extremo. Sigue Dani. Hacia el centro. Segundo. Polo. El control de Derek. Busca el disparo. Toca en un rival. Bloca. Alhama. Se queda con la pelota. La opción. Va sacando la cabeza arriba. El centro. Pasado. Lo baja bien. Derek luego. Aún Dani. Continúa Dani. Puede armar el tiro. Sigue Dani. Busca el tiro a puertoría. Alhama. Despeja el remate. Segundo de Derek. También. Es repelido por Alhama. Ocasión del Barça. Dani Rodríguez lo hizo todo. Barça. La empieza aquí. Dani Rodríguez que dice. Es la mía. En diagonal. Elimina rivales. Aquí. Finta con el cuerpo. Amaga. Y acaba disparando. El rechace. Le llega a Derek. Y con los pies. Sando. La perseguida arriba. Recupere al Barça. Sale. Toni Karabaka. Avanza Toni Karabaka. Busca el paso interior. No va a llegar nadie. El pase. Que fue demasiado largo. La progresión era buena. Esta. El avance. Rompiendo líneas. Karabaka. Esperaba. La acción del Barça. Ataca. Joan Anaya. Busca el pase atrás. La deja de taco. Alba. Alba para Dani. Rodríguez la pica para Unai. Remata Unai. El jamón. Ha puesto los puños. En el centro de la portería. El remate. De Unai Hernández. El Barça empezó por Faena. Ahí ven. La dejada de taco. De Alba. Con el cuerpo. Dani Rodríguez se lleva la pelota. Y el remate final. Le sale de. En la sala de máquinas. Arriba. Hugo Alba. Derek. Y Dani Rodríguez. Lo intenta Unai. Acaba trastabillado. Vamos a ver si. Acaba indicando la falta inicial. Antes de la caída. Esta es la acción. En la cual Unai. Acaba en el suelo. Aparecen. Las asistencias. Como si le faltaba. Como si le faltara el aire. Por como movían al jugador. Con la zurda. Puede ser un buen perfil para Dani Rodríguez. Que es el que amenaza. Coge carrerilla. Lanzamiento. Dani Rodríguez. Ha volado al jama. El tiro fue al palo del portero. La vio venir. Muy fuerte. Cuidado. Ahí ven el lanzamiento. Busca el palo del portero. Le falta un pelín de potencia. Roberta. La banda derecha. Ojo a la acción. Recibe jurado. Sigue jurado. Dispara jurado. Se envenenó a córner. Georges puso la cabeza. A los del Barça. Fíjense. Como desvió la trayectoria. Dejarla para un compañero. Cortó Miguel. Se la queda. Robert recupera el Barça. Fariñas. Fariñas busca la carrera de Dani Rodríguez. Sigue Dani Rodríguez. Puede disparar. Más de Dani Rodríguez. Hace el pase atrás. Saca la defensa. Toca en Unai. Se va la pelota por encima del larguero. Ocasión del Barça. Bote final incluido. Ahí ven a Dani Rodríguez. Y ahí acaba centrando. El despeje es de mano. Controlo de maravilla. Lo intenta la Damm. Miguel. Balón interior. Ojo a la jugada. Peligro. Lo intenta la Damm. Balón colgado. Segundo palo. El remate. Acrobático fuera. Jurado. De espalda. Quiso alternativa. Pero era difícil. Ahí ven la acción repetida. El pase. Le llega a Jurado. 62 prácticamente de partido. Sigue el 0-0. Ojo a la Damm. Sando. Hace el pase al área. Ojo al remate. El tiro a Portoría. Ander. Se ha lucido. Ander ante Miguel. La ocasión de la Damm. Poquito a poquito se va abriendo el encuentro. La acción repetida. Sando. El cuero atrás. Y en posición Frank. Uno, dos, tres, cuatro hombres de la Damm en el área. Cinco. Ojo al centro. Balón colgado. El remate. Fuera. Fue Robert quien remató en el primer palo. La pelota. El cual enlazar. Ahí ven cómo anticipa bien. Lo tiene que aprovechar. George Ryev tiene que ser valiente. Cambia el juego Luzzi. Encuentra a Dani Rodríguez. Ahí va al extremo otra vez. Sigue Dani. Busca al centro. Chuta las manos del Jama. Opción de Dani Rodríguez. De nuevo por la derecha. Intentando. Armar el taco. La acción. Que llevaba a cabo el Barça. El centro de Dani Rodríguez. El remate. Luzzi fuera. A la derecha de la portería del Jama. La tuvo Fabián Luzzi. Llegó a tocar la esquina. Con la puntita de los dedos. Ahí ven el centro y el remate de Luzzi. Lo toca los justos. Cambia arriba. El salto. Era Elliot. Elliot no combina con nadie. Pero no llega Luzzi. Con todo se fue. Roberto al suelo. Falta ahora de Joan Anaya. Falta en la acción de la Damm. Tarjeta amarilla. Ahí ven la lucha. Por la posesión. Le pone la pausa ahora a Paul. Jugando hacia la zona de Miguel. Miguel arranca. Peligro. Cambio de ritmo. Sigue Miguel. Uno contra uno. Ahí va Miguel Antarnau. Callas falta. Y tarjeta. El capitán. Puso firme la pierna. Ante el avance de Miguel. El hurtice del área. Ahí ven la falta. Es clara. En la acción híndido. Está rodeado. Sigue Daniel Rodríguez. Lo ve. Tiene que frenar. Pero se la lleva. Sigue Dani. Hacia el centro. Puede ser bueno. Segundo para los Luzzi. Aljama otra vez salvando el tanto para el Barça. Para donde Aljama. Enorme Dani Rodríguez. Y Aljama luciéndose. Qué bien Dani Rodríguez. Acaba encontrando el hueco para centrar. Y el cabezazo de lucha es buenísimo. Pero es que está Aljama. Maravilloso. Se entienden ahora. Gerard y Xavi Moreno. La tiene la daban balón. Y que le llega a la zona de Miguel. Miguel puede disparar. Por todo. Y arriba. Miguel. ¿Qué os pareció? Cogiendo la espalda de la defensa. Los centrales. La jugada valía. La jugada. Este la va a colgar. Cuelga Joan Anaya. El remate. Es muy forzado de Biel Vicenç. Era blando el envío. Y la cabeza no pudo darle fuerza al remate. Final del encuentro. Empate a cero. No se movió el marcador en el derbi. Entre el juvenil del Barça. Y el juvenil del Adam. El Barça que tuvo ocasiones. Sobre todo en el segundo tiempo. Grandes remates de cabeza de Luzzi. Buenas paradas de Alhama. Al final. Empate a cero. Como ven sobreimpresionado. Esto ha sido todo. Gracias por la confianza. Hasta la próxima. Adiós.